Una rumbita aquí de esos tiempos pasados que se llama El Cantarón La vamos a cantar con mucho cariño, con mucho respeto aquí para la familia Marcuzi que están perdidos Y vamos a ver cómo nos sale esto, vamos allá Mi compay tiene un problema y está buscando la solución Se va a estar con la comadre, me llamo bien de la vida Mi compay tiene un problema, está buscando la solución Se va a estar con la comadre, me llamo siempre en la habitación La culpa de la tribuca es un condeno majón Se pone mi comadre y se para en el balcón Y mi compadre no quiere que ya se ponga ese pantalón Y mi compadre no quiere que ya se ponga ese pantalón Pantalón y ese pantalón, que no se ponga ese pantalón Pantalón y ese pantalón, que no se ponga ese pantalón Ese pantalón y ese pantalón, que no se ponga ese pantalón Es que el vecino está camarón, que no se ponga ese pantalón. Me lo está ligando desde el bantón, que no se ponga ese pantalón. Es que el vecino es un río, que no se ponga ese pantalón. El caso es que mi compadre ya está viejito y rejujuyó. Y al acto más se le nota, llena de vida como un cañón. El caso es que mi compadre ya está viejito y rejujuyó. Y al acto más se le nota, llena de vida como un cañón. Cuando me paro en la calle, paro los carros, borro un tapón. Cuando me mueve la cadera, la gente grita será un ciclón. Y mi compadre no quiere que ya se ponga ese pantalón. Mi compadre no quiere que ya se ponga ese pantalón. El pantalón, ese pantalón, que no se ponga ese pantalón. Y ese pantalón, ese pantalón, que no se ponga ese pantalón. Es que el vecino está camarón, que no se ponga ese pantalón. Me lo está ligando desde el bantón, que no se ponga ese pantalón. Tiene más curvas que hay en el rincón, que no se ponga ese pantalón. que no se ponga ese pantalón que no se ponga ese pantalón que no se ponga ese pantalón y compadre en un problema que está buscando la solución que malta con la comadre estando siempre en la habitación y compadre en un problema y está buscando la solución que malta con la comadre estando siempre en la habitación la culpa de la tribulta es un condenado mejor que se pone mi coja ahí y se para en el balcón Y mi compadre no quiere que ya se ponga ese pantalón, que no 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 se ponga ese pantalón, y es que el vecino está a camarón, que no se ponga ese pantalón, me le está ligando desde el balcón, que no se ponga ese pantalón, y es que el vecino es un ligón, que no se ponga ese pantalón. Y el caso es que mi compadre ya está viejito y rejumbuño, ya va conmais dele nota y va de vida como un cañón. El caso es que mi compadre ya está viejito y rejumbuño, ya va conmais dele nota y va de vida como un cañón. Cuando se mira la calle para los carros con el tapón, cuando cuide la cadera, la gente grita será un ciclón. Y mi compadre no quiere que ya se ponga ese pantalón, mi compadre no quiere que ya se ponga ese pantalón. Pantalón, ese pantalón, que no se ponga 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 ese pantalón. ¡Mira, comenta como el palo! ¡Mira, comenta, cántate! ¡Mira!